Somos del barrio Juan Manuel de Rosa. ¿Qué le parece este parque acuático, esta posibilidad de venir en familia? Y la verdad que es muy lindo, porque la única provincia que da así gratis el parque acuático. Muy lindo, ya hace como tres días estamos viniendo. ¿Cómo? Perdón. Hace tres días estamos viniendo ya. Asistencia perfecta. Sí, porque las nenas, tengo mis tres nenes y vienen sí o sí, nos llaman. ¿Disfrutan? Muy bien, en familia siempre. Vamos a disfrutar lo que nos da el gobierno para nosotros, gratuito, para la familia. Mientras el país está en llama, nosotros estamos disfrutando un verano de las instalaciones, de un lugar donde tenemos un esparcimiento para nosotros, para los niños. Y agradecido, porque no todo en el país hay esto que tenemos nosotros acá y valoramos muchísimo. ¿Qué encuentra aquí en el lugar, además de lo maravilloso del agua? Y las instalaciones en sí, los servicios, también la policía en lo que se refiere a la parte de seguridad, los guardavidas y toda la gente que está a cargo del sector son muy buenas, porque nosotros nos sentimos protegidos y también disfrutamos de buena manera. Hola, ¿cómo te va? Contame, ¿cómo la están pasando? Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que más le gusta acá del parque? Y... no sé, me gustó la bastante esta pileta. ¿Es la primera vez que venís? Sí, no, sí, la primera. ¿De dónde sos? No, de acá, pero es la primera vez que vengo al parque. Ajá. ¿Sí? ¿Esperabas encontrarte con esta, por ejemplo, esta pileta con Ola? Sí, 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 venía justamente para probar la pileta con Ola. ¿Para probar y? ¿Aprobado? Aprobado. ¿De dónde sos, Fátima? De Salazar, solo vine para pasear porque ya estamos en las vacaciones. ¿Estás de vacaciones? ¿Pasaste de grado, me imagino? Sí, pasé a tercero. Buenísimo. ¿Y con quiénes viniste? Con mi mamá... Gastón también vino de Lomita. Ah, vino de Lomita Gastón también. O sea, vinieron desde Salazar, de Lomita, a disfrutar del parque acuático. Sí. ¿Y qué tal el parque acuático? ¿Es la primera vez que venís? No, dos veces fui. Ah, ya venís. Hace muchísimo con mi prima Lada y esta es la segunda vez. Estamos disfrutando de este maravilloso parque acuático y de las vacaciones. Las vacaciones, venir a Formosa, encontrarse con esto gratuito, es una muy buena opción. Totalmente agradecida porque gratis y a disfrutar. Y así. ¿Vino la familia? Y vine con mi hija y mi hijo vive acá, estudia y vive acá. ¿Cuántos días se quedan? Y hasta que comienzan las clases. Ah, se quedan un buen día. Hasta el 15 de febrero. ¿Y al parque cuántas veces van a venir? Y vamos a venir todas las veces que podamos.